¡Gracias por ver el video! Facebook Licealicea alcanzó el éxito musical con su sencillo Gen Aymar en el 2003. FOTOS 3. Guión Fotos. Facebook. Arroba Alicee. La cantante Alicee ofrecerá un concierto en la Ciudad de México este 14 de octubre, así lo digo a conocer a través de Twitter la agencia Oslive Entertainment. Ciudad de México. El Universal. Guión La cantante francesa Alicee, por su manera de bailar y su aspecto de niña, ofrecerá un show en la Ciudad de México. Alicee se presentará en el Pasagüero del Centro Histórico el próximo 14 de octubre, en un evento llamado Special Night in México City. En el Twitter de la agencia Oslive Entertainment se dio a conocer la visita de la cantante. Se informó que la preventa para fans tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre. Alicee Special Night in México City. 14 de octubre, 8 pm, arroba Pasagüero CDMX, más 18, preventa para fans 1 y 2 de septiembre en, La cantante también compartió el cartel del evento en su cuenta de Facebook. New Mexico City y Jogupto C. Uder. Posted by Alicee on Tuesday, August 30, 2010.